Hola personitas y bienvenidos a un directo en Devil May Cry 5. La serie se sigue subiendo de manera episodica, día a día, pero me apetecía seguir dándole caña al juego más allá de completar simplemente el let's play del juego. Y bueno, se me ha ocurrido que una buena forma sería farmear la mejor misión que hay para sacar gemas rojas. Y ya de paso pues intentar marcarnos unos buenos combos, no triple S, o al menos intentarlo. Así que voy a escoger para ello la misión 13 de 3 guerreros que se llama. Que es la misión en la cual se cruzan V, Dante y Nero. Y bueno, si alguno de vosotros coincide conmigo por allí, pues puede ser una misión cooperativa. Desconozco si el cooperativo de este juego permite invitar a la gente de manera voluntaria y mantenernos las mismas personas jugando juntos. Pues algo completamente incontrolable y aleatorio. Yo creo que es más eso segundo que lo primero, pero bueno, en caso de que no fuese así, pues probar suertes y ya está. Así que nada, ya descubrí por qué durante el let's play no conseguí los brazos especiales que tenía por haber reservado la edición especial y demás. Y es que al parecer hubo un problema y cuando se instaló el juego no se instalaron el resto de complementos. Y tuve que instalarlos yo después. Torpeza mía, pero bueno, ya está todo instalado, así que... ¡Let's go! Voy a la misión 13. Como os digo, y esto es lo que farmeo, básicamente. Y vamos a ver qué tal se da. Voy a quitar cinemática, que no es necesario. Bueno, he avisado a un amigo con el que quiero en algún momento del tiempo, cuando implementen un cooperativo estático, clásico, ¿no? De poder mantenernos toda la partida juntos. Queremos hacer algún cooperativo, intentando sacar buenos combos y hacer como una especie de competición sana, ¿no? Para luego que vosotros decidáis qué combos os han gustado más y tal y cual. Y le he avisado por lo mismo, porque me dijo que quería estar pendiente cuando hiciera este directo de Devil May Cry. Y... Y... Let's go. Escojo anero. Lo juego ahora con el traje especial que... Que me dieron, ¿no? Por el bonus de reserva. Y cojo anero, por lo que digo, siempre es el que mejor se me da. No significa que siempre saque triple S, pero bueno, lo intento. Todavía tengo que pulir mucho. A ver, vamos a equiparnos. Últimamente estoy optando por esta combinación. Vosotros diréis, ¿pero qué locura es esta? Pone siempre el mismo brazo, ¿no? A fin de cuentas. Bueno, pues tiene sentido. Para mí tiene sentido. Así que ya está. Probablemente... Probablemente... Este directo lo suba cuando haya finalizado de subir el resto de la serie. ¿Vale? Porque, en caso contrario, si hay alguien que está siguiendo la serie a través de mí, ver este streaming puede ser un pedazo de spoiler. Un momentito, que me ha escrito este chaval. A ver qué me ha puesto. Vale, dice que está jugando también al Devil May Cry. Voy a terminar, ya que ha empezado esta partida. Toma, toma. Y en lo que termine la partida, pues... Ya le escribo. O sea, le invito a... Al chat de voz. Y por lo menos, pues estamos aquí comunicados, ¿no? Será más divertido que escucharme a mí solamente. ¡Buy bien! ¡Va, ¡vai bem! ¡Vai bien! ¡Al camino! ¡Muchos asquerosos estos! si hombre y esta es la razón por la cual os dije que podría ser un pedazo de escuelas bueno no está mal, ha habido ahí una S, una SS no está mal, no está mal parece a borracha la es real no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, métete si quieres echar rebot conmigo y así pues vamos conversando, no estoy yo solito hablando por aquí. Dios, es que el Nightmare pega muchísimo en área. ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que ya lo he recuperado todo Pues misión hecha ¿Veis que rapidito y que fácil? Y se sacan gemas Pero vamos, como si no hubiese un mañana Mira, hay 26.300 gemas Que ricas Vale, pues dame un segundillo que invito a este hombre Voy a ver dónde es Más opciones Audio de grupo activado Vale, creo que ya lo he invitado Y que ya está todo resuelto Hola, borrichos, ¿qué tal? ¿Qué pasa, colega? Sí, sí, te escucho, perfecto ¿Y tú, amigo, qué? Estupendo, tío A ver, espérate porque he escogido la misión 14 sin darme cuenta Vale, pues yo estoy aquí farmeando como un perro La 13 Que saco gemas para aburrir Y es el único que tiene un buen cooperativo de 3 Así que vamos a ver si podemos unirnos Vamos a ver Vamos a ver Esa es la solución que es un truco Ajá Con Dante Debe sacar hasta 400.000 gemas En menos de 100 minutos Júuuh Lo que quiero ver es si desde el grupo Te podía invitar al juego Sí, a ver Conversaciones Por nicho Más Envía una invitación al grupo No, al juego no La juego no me deja Pero bueno Si te metes a jugar la misión 13 igual que yo En teoría deberíamos coincidir En algún momento, con suerte Vale ¿Estoy en cazademonios? Sí, yo estoy en cazademonios Personalizar Te digo cuándo vaya a entrar, ¿vale? Estoy personalizando todavía Voy a meter en equipo Repuesto de los breakers Claro, lo que estoy es Personalizando Vale Acabo de iniciar O sea, está en pantalla de carga Y ahora me saltará El mensajito de uniendo a jugadores O algo así ¿Me oyes? Vale 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 Conectando con la red Por favor, espera Es cogida a Nero Eso es Vale, estoy en partida Estoy controlando a Nero No Dan te lo llevo en tal Dragon Slayer Aquí Claro Bueno, esa era la idea Te estaba indicando Lo que iba a hacer Para que lo fuese haciendo Al lado ¿Salgo entonces? Reintentar misión Vale ¿Quieres salir de la misión? ¿Se perderá todo el progreso? Ok Sí Sí, por eso hay que sincronizarse Vale Se me ha quitado A ver Estate atento Te voy a avisar Cuando le dé a iniciar ¿Estás listo? Vale Hacemos cuentas regresivas de 3 Es decir Cuento 3 Y en cuanto digo 3 Pulso 1 2 3 He pulsado Voy a iniciar A ver si en el próximo parche Terminan de añadir El cooperativo Estático Creo que han dicho Que van a hacer Un cooperativo normal Y así Sí que puede estar divertido Aunque sea en el Bloody Palace ¿Sabe? Pero que podamos estar Constantemente Vale Estoy dentro Ya moviendo a Nero Me tiro A ver con quien estoy Oh yeah One Soon Me ha tocado Delante No sería mala idea Ah, os te digo una cosa Yo Por el truco que has dicho Tiene pinta de locurón Pero Con Nero Jugando así Con normalidad El Dantipo en esta Estoy sacando buenas temas También ¿Qué es esto, tío? Que lo caras que nada Bueno, sí Es un poco de burote O sea No, sí Lo c bara O sea No, sí No, sí Tiene impulsión Ya llevo una doble S, perfecto. Bendito Nero, tío, es que se me da. Sí, Dante es muy divertido en este juego, eh. Es muy divertido en este juego, tío. No te creas, eh. A mí se me ha hecho más fácil en este juego que en el otro, en el 4. Bueno, pero en el 4 de los juegos anteriores. Que odio, tío, que no se pueda romper la guardia del... De ciertos enemigos con ciertos golpes, ¿sabes? Sí, un poco. Lo sorprendente es que de momento estoy solo, tío. Los jugadores que había aquí en la partida nos han metido. O sea, que sigues jugando que lo mismo que parejas con tú. Sí, ahora me han parejado con otro. No, no. Que van a dar un placer. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí señor! Ya tengo la triple S. El título del directo ahora tendrá sentido. ¡Jajaja! Si es que me la habías jugado un huevo, ¿sabes? Digo, pongo aquí directo de triple S que como no saque ninguna. No soy portos de tan demencialmente malo. Ah, hijo de perra, al ojo ese que vive por el suelo. Iba andando tranquilamente cual escarabajo y me ha pegado la corte. No, estoy en la segunda. Voy a bajar ahora, a la tercera. Sí, hay un I am the Reckless. Ya estoy en la tercera. Bueno, en el previo, digamos. Donde puedes curarte y comprar... Ahora sí estoy cayendo a la tercera. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo, no puedo. ¡Suscríbete al canal! 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 Hago el combo este que empieza a pegar un montón de espadazos Al suelo como si fuese un martillo pilón Cuando estoy haciendo eso Por alguna razón estoy activando el fuego Todo el rato, constante, pim, pim, pim Pero a nivel de combo normal pegando Me cuesta muchísimo Eh, ahí va Correcto De hecho en el aire intento activarlo yo casi constantemente Y no hay manera Te aviso, eh, cuando me lo vaya a dar Ya me estoy poniendo los breakers Sí, a ver si es más fácil A V no le pillo yo el punto, tío Me cuesta bastante a V A ver Yo le doy a iniciar ahora, eh Una, dos, tres Inicio Pues podría ser De cualquier manera Eh, los personajes cambian, eh Según se queden atrás o adelante A mí cuando te he dicho Antes que me había metido con otro Dante Me ha cambiado dos veces al Dante A V ni, ni, ni lo he visto siquiera Ya ha entrado Me ha matado al primer jefecillo este Bajo a la primera planta Le doy a mi Siii Me un saludo Abre Por lo tanto Bien Me un saludo Hola Es Que No hay manera, no? Te estaban viendo... LOL Un barbie chupillo del bote Ahora está saliendo una vez como una captura instantánea Una captura rara Como que estoy completando misiones secundarias o algo Buen la sensación No, 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 no O sea, es a nivel interno del juego, no de la consola Me explico O sea, es como que pausa el juego Y pone un tipo como de... De foto... ¿Cómo se llamaban estas antiguas? Las... Las que salían instantáneas ¿Sabes la que te digo? No me acuerdo de este tipo de cámara ahora no No me acuerdo de este tipo de cámara ahora no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 ahora. Mira, ¿ves? Otra instantánea que me ha sacado. Caimanes en las alcantarillas y hace cosas extrañas, tío. A ver si me sale el chino de los nombres de un tipo de cámara estantigua. Porque a ti no sabes tu nombre, te digo yo, ¿no? El tipo de cámara esta que había, que sacaba las fotos automáticamente. Tiene un nombre muy conocido. La B está sacando ahora un montón de ayuda. Yo voy a bajar en breve. Acabo de terminar con un segundo. ¿Vas a bajar o ya has bajado? Ahora sí. ¿En qué? O sea, ¿donde compras, no? Ahí estoy yo también. No veo ningún nombre de ningún jugador. Estoy solo, creo. ¿Me espero aquí, por si acaso? Yo igual, tío. Me he quedado sin nadie. ¿Nos tiramos? Venga, me tiro. Estoy entrando. Venga, ya está. No. No. Seguí, ¿eh? Otra captura que me ha sacado, da vueltas y vueltas, estoy solo en mi partida, no hay nadie. Es hasta que metan el modo bien en condiciones, palacio sangriento o algo. Y otra captura más, me estoy hinchando. ¿Qué? 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 ¡Uh oh! Voy a la oscura, ya va lo que tengo Intenta... Si ha terminado misión, reintenta Que en la tercera planta no he cerrado los portales y están aquí invocando mierda sin parar Quiero me matar a este choc ¡Uy! ¡Qué hecho! ¡Ostras tú! Que me he caído en un sitio que no sabía Y acabo de verlo, me cayó en una sin darme cuenta, que me ha venido hasta bien porque había vida y me estaban poniendo a cargo. Uh, que bueno tío, me acaban de tirar un brazo de megaman. Lo voy a probar en directo, que guapo tío. Claro, ya lo había probado fuera de cámara, pero para que lo vea la gente y tal. Me parece super gracioso tío. Hey, una gema dorada pero me he caído. Este puente es complicado de subir, vamos a ver. Es super bueno como salta tío, salta como un megaman ¿sabes? Vale, he vuelto a la sala 3. Tío, eso es buenísimo tío. O sea, te dispara como... como megaman. Sí, sí, igual que me gaman. Lo malo es que... ataca en línea recta ¿sabes? El super golpe es un super rayo, pero como no apunte bien, lo pierdo para nada. Y pega un trallazo ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. O sea, voy a la vuelta a terminar yo la misión. Esta presencia... Me tira a lo de comprar. Antes de la tercera sala. ¿Tú dónde estás? ¿En la tercera? Ya me he tirado. No lo he hecho, creo que estoy solo. Ya me he tirado. 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 Ya me 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 tirado. Es que si hubiese un cooperativo, tío, en condiciones que pudiésemos controlarlo nosotros, la que montábamos aquí es menudo. Vamos, tendría que ir en el rod de pala, no? Veis que el rod de pala, tío, aquí es un operativo, o... eso va a ser un PS3. ¡Eso va a ser espectacular, vamos! No tendrán que nivelarlo, darte una polpa. Sí, algunas prescripciones pondrán, si no estaría muy roto eso. Tío, nunca había mantenido tanto tiempo seguido una SSS. Me la acaban de quitar. Ya, pero espectacular lo que me han mantenido con esto. Tú sabes que si estás en el aire, puedes hacer lo de... lo de Castan de Abre, ¿no? El Pound. ¿Cómo se le llama? Sí. Y se ponen como a volar o haces... Sí. Cuando haces el TAU, mientras lo está haciendo, tiene una freindiversibilidad. ¿Cómo? Que mientras está haciendo el... se pone como a surfear el bazar, ¿no? Sí, sí. Pues mientras lo está haciendo, tiene una freindiversidad. ¿Ah, sí? Sí. Eso no lo utiliza. O sea, que lo podréis utilizar como un esquí. Sí. Qué guapo, ¿no? Sí, es verdad. ¡Hola, chaval! Pues no vea tu si me has llenado, ¿eh? Tenía dobles al principio y... casi me metes con la tercera. Sí, sí, te llena... medio... medio esquilo te llena. No te llena más. No te llené. Yo, por ejemplo, con el negro siempre intento hacerlo... El primer golpe. Yo le pego a los enemigos siempre intento hacerlo. ¡Poño, me callo! La habitación secreta. ¡Está para hacer Wakami! Pero que me pasa hoy, o sea, estoy desatado, me estás pasando tu tipo de poder. Sí, sí, me he vuelto otra vez a mi esencia. Y además que está guapísimo ahora que estoy hablando. No, hijo de perra, como te odio. Me ha dejado super vendido delante del hijo de mierda, hijo de hacer ni doble salto ni nada. Me ha quitado toda la triple S. Este juego es un revientamandos, ¿eh? No, 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 no. Y yo le doy a reintentar, todas las gemas rojas que cojo las pierdo. No, 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 no. Vale, pues voy a hacerlo. Le doy otra vez a punto de control, ¿vale? Ya le he dado. Están pantallas de carga. No, no, no. A mí tampoco, me está dejando solo mi. Yo mientras llega el queneno, voy a reponer. Nuestro pozo en un pozo. Nada más, qué remedio. Yo sigo solo, tío. Ah, acabo de atirar nada. Uuuup, yo bandorito, chaval. No, 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 no. I like that. Yeah man. ¡Bum! 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 ¡Divertido! ¡UV! ¡Perceptive Mockingfight! Me he pasado L начdem ¡Gracias! Tío tío, venga, nos vamos a hacer combo... mal está bien. Como odio, siempre me corta el mismo tonto el golpe. Sí, vaya. Es interesante saberlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quiero decir? 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 ¿Qué? 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 Necesitan sparks para usar esta función? ¿Qué? 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 No, no. He terminado la misión. Es que me daba la sensación de que estaba como bugueado. La voy a empezar de cero. Totalmente. Ah, yo creo que si nos dejan el Bloody Palace con esto en condiciones, nos sobrará con eso. Nos vamos a reír bastante. Vamos a ver. De Rauhite tengo que comprar unos cuantos. Buena opción. Me voy a dar algerador a este. Vamos a ir ya también. A ver. Espérame en lo de comprar por si acaso. Ya desde cero, ¿no? Igualmente nos quedamos esperando por ahí a ver si la casualidad nos conecta. Ok, buena idea también. Voy a ir allí en breve. No. Voy de camino. Acabo de tirarme la primera planta. Vamos. No. Por favor. Voy ahora. No. 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 ¡Gracias! 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 Es que es curioso porque sigue sin meterme con nadie, tío. No veo nombres. Es como que se me ha bugueado. ¡Gracias! 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 Hasta al menos siempre veía gente, tío. Pero es que ya no hay nadie. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ya de algoritmo y ¡Suscríbete! 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 Pues nada... ¿Probamos la otra misión entonces? Sí. Vamos a ver si hay ahí más suerte porque... Esta está claro que no. Totalmente, ¿eh? Vale. Lo principal... ¿Y la siete cuál era, tío? ¿La de los metros? V, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pues voy para el siete. Vale. Esto está con cinemática, ¿eh? Vale. Yo lo he pasado también... cojonero si conseguimos sincronizarnos aquí para jugar en la próxima cambia uve para no estar siempre con nero voy a personalizar voy a meter los brazos que ha roto por el camino voy a meter un procurón de estos ya lo pondrá vale, le doy a iniciar misión 1, 2, 3 entra vale 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 puedo mover el personaje Pero, no, con Noble Storm. También me han puesto por otro Viri también. Vaya mierda, tío. Sí. Punto de control. Acabo de darle. Conectando a red. Sí, a mí me ha puesto con un Viri, pero... Nero DMC5 me ha puesto ahora. Punto de control otra vez. Bueno, aquí vamos a estar hasta que imagino yo que el juego deje de buscar gente, que es lo que habrá pasado antes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Nada, raté el 89. Sí, yo voy con él. Nada, se raté el lion. Nada. Nada. Vale, otra vez. Y aquí estaremos hasta el infinito y más allá. No, park cipeuro. Yo entiendo que lo quieren poner aleatorio y tal, pero si estamos en el mismo país nos tenemos en la misma lista de amigos y tal, deberían ponernos lo más fácil, tío. O sea, que el emparejamiento tuviera una especie de preferencia. Yago King, nada. ¡Nada! Hard Coración. Madre mía, tío. Cherry Waves, madre de dios. Puede ser que tienes ahí al lado la campana de Bloodborne. A ver si nos da suerte y nos une. Nada, I slay, ah, ya trae los nombres de la gente, tío. Es que suena increíblemente bestia, eh. Ya, ya, me imagino. Ya te digo. Es increíble, tío. No. Vaya tela, tío. Pero tan complicado es. Es que me está repitiendo algunos, eh. Que me voy encontrando. Son capaces de repetir gente que ya me he cruzado y no mete a un colega. No hay nada. Sí, eso es lo que hago yo. Nada. No, no. El cooperativo es real. Yo mientras estaba grabando los vídeos, justamente en la misión que estábamos farmeando antes, uno de los que me encontré se puso conmigo hacer sin parar los town. Claro, como para saludarnos mutuamente, ¿sabes? Nada, tío. No hay manera. Pues me temo que lamentablemente habrá que abortar misión, porque así podemos estar hasta mañana literalmente. Joder, tío, qué coraje. Nada. Sí, porque el que rompe la bola roja del lado de V libera gemas para onero. No hay manera. No hay manera. No hay manera. ¡Suscríbete! 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 No sé si mi descripción ha sido... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La primera salida así más o menos grandecita que hay para meter entretenidos. ¡Vamos, vamos! Ok, ok. Eso fue un buen. Espérate un momentito, porque... Tío, y no sé por qué, pero no paran de hacérmelo de las fotos estas raras. O sea, no son capturas que guarda la Xbox, lo está haciendo el juego. Es como que pausa y te pone un efecto como de foto antigua con un cartelito, con un mensaje. Como si hubieras hecho algo especial, ¿sabes? A ver... ¿Sabes cuál era el sitio que te he dicho yo, no? Así, abierto, primer enfrentamiento y tal. Acabo de superarlo. Están las dos setitas estas que tiran rayos. Y ahora tengo que liberar para bajar por la escalera. La mierda esta que cierra los sitios. Y ahora tengo que bajar por la escalera. ¿Bajo? Esto creo que ya es cooperativo. Venga, bajo. No, me ha salido The Crew DMC, tío. ¿De DMC Crew? Pero este me cruza alguna vez otra vez ya mientras jugaba, mientras grababa, que diga. ¡Baja! ¡Baja! Esalizando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo he bajado ya, estoy por las líneas del metro. O sea, estoy con el tren, vamos. ¡Vamos! Vale, yo ahora tengo que subir por las escaleras mecánicas que hay un montón, ¿sabes? Pero primero te ponen un enfrentamiento. Bueno, ese enfrentamiento soy yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Vale, estoy subiendo por las escaleras mecánicas estas. ¡Gracias! 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 ¡Helke! Oh, yeah. Looking good, baby. Make love to the camera. Woo, working. Yeah. Bien, pues nada. Sigo el ascenso. Y acabo de salir fuera. Estoy en la superficie. ¿Y tú? ¿Recuerdas en qué parte de la superficie nos vuelven a unir? O sea, que debo avanzar, pero esperarme antes de llegar al G. Vale, pues... Te espero. Acabas de salir, ¿no? Vale. Si no nos mete aquí, nos va a meter entonces entrando al jefe. Por lo cual, voy a ir bajando. Pero no me voy a acercar demasiado todavía. Yo estoy bajando, ¿vale? Poquito a poco. Tú ve bajando, ve bajando. Voy despacito. Vale. Estoy... Hace esto como una especie de entrada. Como un marco. Y estoy a punto de entrar. No he entrado todavía, ¿vale? Me sincronizo contigo. Yo no estoy tan cerca del escenario. Estoy antes de entrar. Como en la rampa. Donde estás bajando, pero... No hay como una destrucción a los lados que hace como una especie de entrada. Yo estoy ahí. Eso es. Y un peli más para adelante hace como... Si el puente estuviese destruido. De izquierda a derecha. Y hace como dos paredes, ¿no? Como una entrada. Yo estoy ahí. Vale. Pues estoy en plan dando pasitos para adelante. Poquito a poco. Vaya tela la que hay que hacer, tío. Eh... Ni siquiera andando. Yo voy dando como pequeños empujones para adelante. Me estoy acercando mucho al escenario. Vale. Estoy tocando, digamos, la pared del escenario. Pero todavía no he subido. Y no ha saltado cinemática. En cuanto salte... Eh... Mete la cinemática. Venga, pues... Una. Dos. Tres. Sube. Me ha saltado cinemática. Sí. Me ha saltado cinemática. La corto. Veo a V. Pero no tiene nombre. Tres. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué? ¡Hostia! ¡Ah, mai! Es la versión no canosa. A ver, personalizar. Tú puedes ver las gemas que tengo, yo no, porque tengo puestos los comentarios ahí y me las tapa. ¿Tantas tengo ya? ¡Madre mía, tío! ¿Tienes que ir a...? Esta no, ya está nivel 4. Esto hace esto. Bien. pero también me las gasta a mí, ¿no? supuestamente ah, vale vale, vale y al disparar con el gunslinger no gasta gemas pero si genera eso por si acaso hostia, tío, 400.000 vale vale lo que pasa es que eso va a ser ahora un chorreo de dinero hasta llegar otra vez a alcanzar las 500.000 para reponer pero en el momento que consiga las 500.000 y ya tengas el 2x4, ya te digo, eso en el momento de un minuto, vuelves a tener otra de las 500.000 vuelve a volver a un momento pero por ahora, uno está en frente del otro que es el 2x4, ya te digo, eso va a ser coño, mandó un logro destructor de demonios por qué, por qué si si, ya estoy bien que agrandote también, solo pones, ¿sabes? jajaja y ¡Suscríbete al canal! ¡Dios chaval! Entonces iba a bajar... ¡Ahí está! Aquí no había vida, ¿no? Para recuperar... Si le doy, ¿con qué? Pero antes... Esto, ¿no? ¡Lol! Vale, vale ¡Los chaval! O sea que ahora no lo hacen ¡Sí! Sí, sí, me ha dejado de rollo. Sí, sí, me ha dejado de rollo. Sí, sí, me ha dejado de rollo. Sí, pero la busca baja el daño en área. Ha terminado rápido con los bits de estos. Sí, sí, me ha dejado de rollo. 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 ¿Estaba aquí? ¿Cuál? Sí, me ha dejado de rollo. Aquí. Ah, vale. Sí, me ha dejado de rollo. 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 No he dejado de rollo. ¿En serio? Lo que pasa es que en el aire me cuesta más porque he dado dos vueltas. No lo sé, no lo creo. ¿Y con cuánto empeces? LOL Este arma no van a nerder. Vale, vale. Este arma no van a nerder. Es una cosa más tan débil me trae que esto, eh. Es que mira con la facilidad con la que estoy sacando la S, eh. Es que no estoy haciendo una mierda, que estoy aquí quieto. No, no, ya claro, claro, pero... Por eso te digo que creo que es la mezcla de todo. Ya tengo 500,000. Ya tengo 500,000. Si no. ¡Solo! Si. 6 Ah si, lo vieron mañana ¿no? Transformado no pilla tío Uy todo lo que hay aquí Por rato hay que estar por esto Ya estaba la esquina Es que intento salir un poco para llamar la atención de los bichos y volver a traerlos hacia ahí All right Ha ha Now Ya te digo Aquí hasta mañana, ¿no? No, hasta el año que yo ya no estoy viendo. ¿Y el qué? ¿563.000? ¿Perdona? Cágate. Y claro, yo mientras no cierre los portales esos que están espameando vistas al diablo, ¿qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya locura! ¡Claro! 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 ¡Cágate lulito! ¡Tres millones en una hora! ¿Pero esto qué es? O sea, el directo tendría que haber sido de esto directamente. No, 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 claro que no. ¿Con cuántas me he quedado? Con 60 y pico. Mira, entiendo, ¿no? Uy, 88. Vale. Vale. Sí, ha cambiado. Sí. Acá ya, ¿no? Lo único que creo que con este no tengo comprado lo de recoger las gemas. ¡Claro! 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 ¡YES! ¡Ya ver! ¡Ya ver! ¡Me gustaba más el color de las gemas de antes! El color de la bufanda, el que antes, el rojizo. No vaya, esto es paranoia mía, ¿sabes? Me gustó personal. No, yo antes lo vi a rojo, ahora está marro, tirando amarillo. No, yo antes lo vi a rojo. 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 ¡Qué divertido! 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 en esta balena Yoyoyoyoy ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Que Cerberus en este juego, tío, es bestial. El arma esta del luchaco... es tremendo. ¡Gracias! ¡Qué guapo! ¡Qué asco le tengo a la mierda! Es que esto del daño nadie asunto. ¡Gracias! 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 Hasta hay un ruido... ¡Gracias! 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 Y entonces, ¿vienes la vida del millonetito este? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y entraré con cuantos? ¿Qué? No puedo sentir ese pedazo de mierda de arriba. Tiene que ser pujado. O sea, sacar más, ¿sabes? Y ya para mí esto es una locura. ¡Gracias! 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 No es mal que no es un MBO, ¿sabes?, para sacar partido. ¡Oba! ¡Oba! Es que no lo veo, tío, con lo de los comentarios puestos no veo nada. Pero la recupero cuando me paso por encima, ¿no? ¿Vale? Ya está vivo. Así le habrás estado metiendo al tronco. ¡Oh, Dios mío! Dios mío, la peleadora. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Op! ¡Oh! till the end siquiera de las que ha llegado Madre de dios. Madre de dios. Madre de dios. Madre de dios. Hijo de perra. Es que el PRS es el problema, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!